Son varios los proyectos deportivos y culturales que se tienen para el beneficio del barrio Tercer Milenio de Tuluá, entre ellos la adecuación de la cancha del sector, así lo anunció el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio. Con el propósito de incentivar a la práctica del deporte en los niños del barrio Tercer Milenio y sectores aledaños, en la cancha de esta zona a través de un proyecto de adecuación se busca que se tenga buena iluminación para iniciar con la práctica del softball en las noches. Queremos, primero que todo se mandó un documento a Electroingeniería, con un monitor de béisbol conseguimos cuatro luminarias para colocarle al espacio, al terreno, esas cuatro luminarias pues le solicitamos a Electroingeniería que nos colabore con la instalación y con las bombillas, porque nosotros tenemos las lámparas pero no tenemos las bombillas y de pronto que nos organice también las lámparas existentes para que la luz no se disperse y le podamos sacar mejor provecho a la iluminación. A través de Indervalle la Junta de Acción Comunal busca la opción de que esa entidad les ayude con la nivelación de ese terreno deportivo. También con el monitor de fútbol, con Walter, hicimos un documento para radicar en Indervalle para que ellos nos colaboren con la nivelación, o sea, lo que es el tema es que hay muchos huecos, hay piedras y hay desnivel en el terreno, entonces para que ellos nos apoyen teniendo en cuenta que ellos ya están desarrollando un proyecto aquí y que ellos también se van a beneficiar al igual que nosotros y que nuestros niños acá de la comunidad. Es un proyecto ya cuando tengamos iluminación, tengamos eso, que queremos desarrollar un proyecto macro. ¿Por qué macro? Porque ya con anterioridad se le presentó, se le hizo una solicitud a la Federación Nacional de Cafeteros, ellos nos, un ingeniero de allá nos elaboró un diseño de un polideportivo muy similar al que construyeron ellos allá en el municipio de La Victoria, un polideportivo excelente. De otro lado, los días martes a partir de las 7 de la noche en la caseta comunal del barrio municipal se inició con los ensayos para organizar el grupo de danzas de los comunales del municipio de Tuluá. Conformar un grupo de danzas que sea representativo de los líderes comunales de Tuluá, entonces pues estamos haciendo la convocatoria para que las personas que deseen participar de este grupo, líderes comunales lo hagan. Ahora bien, si hay alguien de la comunidad que quiera participar, no es un grupo cerrado, puede participar también. La idea es conformarlo que cuando tengamos algún evento a nivel de encuentros comunales, por ejemplo, como el acto de posesión de los líderes comunales, haya un grupo que represente lo que es la esencia del líder comunal y cómo lo podemos hacer a través del folclor colombiano, que yo creo que es lo más bonito que nosotros tenemos y de verdad que rescatar también lo que es el folclor tulueño. Proyectos que beneficiarán no solo a la comunidad del barrio Tercer Milenio, sino a todos los habitantes de la Comuna 8 de Tuluá. Proyectos que beneficiarán no solo a la comunidad del barrio Tercer Milenio.